A lo largo de estos 23 años, hemos llevado hasta sus oídos, todas y cada una de las experiencias que nos han hecho llegar nuestros radioescuchas, lo cual agradecemos infinitamente. El miedo, terror, angustia, soledad. Cualquier sentimiento que inquieta al ser humano, lo hemos recreado año con año. Pero hoy, 2 de noviembre, nos toca a nosotros contarles una experiencia propia. El relato que usted escuchará, está basado en hechos verdaderos. No temas a la oscuridad, con miedo de ellos. Nos encontramos en el edificio inteligente de Radio Universal. Son casi las 6 de la mañana. Jorge Méndez, locutor de La Mejor FM. Está en la cocina. Se dispone a preparar un café. ¡Ay, Dios! ¡Qué sueño! Tocayo, buen día. ¿Qué? ¿Aún con sueño o estás dormido? ¿Qué pasa, Tocayito? No, no mucho. Más bien bastantillo. Bueno, vamos a darle. ¡Buen turno, Tocayo! Sal y vale, Tocayito. Igualmente. Bonito turno. Oye, espérame. ¿Ya volviste a tirar café? No te escucho. ¿Qué? Ya dejaste una mancha. No te escucho. Jorge Ramírez se retira a su cabina para iniciar su turno en lo que hoy conocemos como Estéreo Rey. Es el 7 de agosto. Y Jorge Méndez jamás imaginaría que esa mañana sería de las últimas que vería con vida a su compañero y amigo. Ya que el sábado 18 de agosto de ese mismo año, a las 5.30 de la mañana, Gerardo Cruz, recibiría un mensaje que pondría de luto a la industria de la radio. ¿Mensaje de Jorge? A ver. Gerardo, soy la esposa de Jorge. Él ya está descansando. Es lunes 20 de agosto. El primero, desde que falleció Jorge. Es muy temprano en el edificio donde laboraba. Son casi las 6. Y Jorge Méndez, después de preparar el café, observa una mancha en el piso. Toma una servilleta de su pantalón y se dispone a limpiar. Ay, ese to... ¿Cayó? Sin poder terminar su frase. Jorge voltea a todos lados, con la esperanza de encontrar a alguien. A su mente llega el recuerdo de su compañero que todos los días, a la misma hora, pasaba frente a su cabina y levantando su termo sin decir palabra alguna. Lo invita a tomar un café. Ay, tocayo. ¿Otra vez se te cayó el café? ¿Te viniste a despedir? De lunes a viernes, no había día en el que no coincidiera con mi tocayo. Después de que él se fue, ya me han tocado varias veces. Varias que voy a la cocina, me preparo como todos los días mi café, y me encuentro con la mancha que siempre hacía el buen tocayo. Ahí, en el piso, con su bebida. Incluso ya hasta me regañan las señoras de la limpieza. Que porque soy el único que ensucia tan temprano, pero no, no soy yo. Pasan los días, y al cumplirse una semana de la triste pérdida, lamentablemente fallece un buen amigo del mismo Jorge. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muy bien. Pensé que ya estabas aquí. Me dijeron en tu casa que llegaste hoy desde muy temprano. Sí, solo que llegué hace un buen... pero aquí no sabes con quién estuve platicando allá afuera muy buen rato. Ah, caray, ¿con quién? Ni idea. Con el buen Jorge Ramírez. Por cierto, se veía muy triste. ¿Cómo? Un intenso escalofrío se apodera de Fernando al escuchar las palabras de Octavio. Amigo, amigo, no juegues con eso, por favor, no. ¿Jugar? ¿Con qué? Octavo, el pasado fin de semana despedimos a Jorge. Él murió. No puede ser. Solo por ser tú te lo creo, pero te juro que acabo de hablar con él. Lo último que me dijo es que estaba esperando a un amigo que se iba a ir. No, no, no. Pasan los días en la casa donde vivió Jorge, cerca de un altar con flores que su esposa e hijas hicieran en su memoria. Mira, el gato que era de Jorge, cuando él llegaba de trabajar, él se paraba en la puerta a esperarlo. Días después de que él falleció, el gato se para en la puerta, voltea hacia arriba y camina como si estuviera al lado de una persona. Cuando llega al sillón, se encorva como si lo estuvieran acariciando y se queda dormido. Él y yo éramos buenos amigos y en esa ocasión yo recuerdo que le pedí de favor que me redactara mi carta para mis vacaciones, ya que se acercaba la fecha. Estimado Aguilucho, ¿ya listo? Nos vemos el 18, ¿eh? ¿Qué va, amigo? Muchas gracias. Gerardo comenta que una semana antes de salir de vacaciones, Jorge Ramírez pasaba a su oficina todos los días antes de salir y le comentaba... Mi estimado Aguilucho, ya mañana no vienes. Aquí nos vemos el 18 de agosto. Claro que sí, amigo Chiva. Aquí nos vemos. Suerte. Y disfruta mucho, ¿eh? Ah, por cierto, nos vemos el 18, ¿va? Sí, ya, adiós. Ya vete. Sí te dije que el 18 nos vemos, ¿verdad? No te creas una broma, adiós. ¡Áquela! ¡Sí! ¡Ya, adiós, Chiva! Por fin llegó el 29 de julio de ese 2018 y Jorge, como era su costumbre, fue con Gerardo, sonriendo. ¡Sale, pues! ¡Hasta el 18! ¡Ja, ja, 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 ja! La qué buena se viste de manteles largos, porque gracias a ti, ¡qué buenas viejas! ¡Llega a su primer aniversario! Muchos conocieron esta voz. Muchos fueron amigos. Nosotros fuimos parte de su historia. Radio Universal. Viviendo el día de muertos. A la memoria de Jorge Ramírez Ustaita. A la memoria de Jorge Ramírez Ustaita.